Un primero de mayo reivindicativo a favor de la igualdad, a favor de las políticas progresistas y a favor de las políticas para que el cambio del modelo productivo se haga con los trabajadores y las trabajadoras y no contra ellos. Después de unas elecciones generales en las que se ha evitado un mal mayor y delante de unas elecciones europeas en las que hay que proyectar el sindicalismo de clase y la igualdad entre los trabajadores y las trabajadoras.